No hay manquilla a la bobina, tú si prendes la turbina, te guinas con vitamina Ella es el tren de un fin, cantinero otro tú, te guinas por ti Se la bien cabrón, subimos antes Cario que hace un ave, tengo mil borrachos en el cerebro Cantinero otro tú, te guinas por ti Dime que soy yo soy de un El palico en el control, los pulitos